Celebran en Barrillas a la Virgen de los Remedios, fiesta que ya tiene más de 20 años en esta congregación. Celebran en Lomas de Barrillas a su patrona, la Virgen de los Remedios, iniciando con una misa en su honor para posteriormente realizar un recorrido por la Laguna del Oción y finalizar en la Casa de la Mayordoma, donde reciben a la peregrinación con música y comida. Hace una misa en el río, posteriormente se acompaña con una comida aquí en la Casa del Mayordomo, continuamos con lo que son historiadas, jaripeos, carreras de caballos, y en las noches cerramos con un baile popular, palo encebado y algunos números culturales. Hace 20 años que se maneja esta tradición, lo que sucedió anteriormente era algo más sencillo, ahorita tratamos de meter eventos deportivos, culturales, todo lo tradicional, para realzar un poco más también la congregación. Esta Virgen fue traída por unos frailes y posteriormente ya se le dio para que fuera la patrona aquí de la Casa de Barrillas. Estas festividades son una tradición en esta comunidad, que ha ido pasando de generación en generación, durando cinco días la fiesta, en donde se comparten principalmente los alimentos. Así todos los años se celebra la Virgen de los Remedios. Todos los años, pues, si hace todo esto, se mata dos reyes, tres reyes. Para nosotros es muy milagrosa y todos los años se celebra, se le da tamalito con café, como ahorita, pues, en el día se le da de comer, caldito de reyes, la barbacoa, ahorita se va a repartir la barbacoa. Para TBS Noticias, tvsureste.com.